Fue el ataque más mortífero de los últimos años en Jerusalén, escenario de fuertes tensiones en las últimas semanas. Cuatro israelíes murieron este martes en un atentado contra una sinagoga cometido por dos palestinos que fueron abatidos más tarde por la policía. El ataque dejó ocho heridos, uno de ellos en estado crítico. Tres de los fallecidos tenían doble nacionalidad estadounidense y el cuarto británica. Desde Washington, el presidente Barack Obama condenó lo que calificó de horrible ataque. Demasiados israelíes han muerto y demasiados palestinos han muerto. Esto es un momento difícil. Creo que es importante que ambos, palestinos e israelíes, intenten trabajar juntos para reducir las tensiones y rechazar la violencia. Por su parte, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, condenó rápidamente la muerte de fieles que oraban en una sinagoga, pero también dijo la muerte de civiles del lado que sean. Pero las dos principales fuerzas islamistas palestinas, Hamas y la yihad islámica, celebraron el ataque que por el momento no fue reivindicado. Afirmamos que la operación en Jerusalén es una respuesta a los crímenes israelíes y alentamos la continuación de estas operaciones en proporción a los continuos crímenes israelíes. El ataque en un centro religioso, un hecho rarísimo en la Ciudad Santa, amenaza con desbordar una situación ya de por sí muy tensa desde hace meses.